Déjame llorar por ti, cariño mío Déjame cambiar en llanto mi tristeza Ahora que no estás aquí, no tengo cielo Ahora que quiero volar, me faltan alas No he podido hallar consuelo a mi amargura Y tratando de escapar de tu recuerdo Me perdí en la soledad y tengo miedo Déjame llorar por ti, cariño mío Cariño mío, sin el calor de tu amor mi alma siente frío Cariño mío, y mi corazón sin tu cariño está vacío Noche a noche tu recuerdo duerme aquí a mi lado Y me encuentro solo a tu retrato abrazado Esperando que vuelvas a mí, cariño mío Déjame llorar por ti Cariño mío, déjame llorar por ti Cariño mío, déjame llorar por ti Déjame llorar por ti, cariño mío Cariño mío, déjame llorar por ti Cariño mío, déjame llorar por ti Cariño mío, déjame llorar por ti